Muy buenas chavales, que tal estáis, yo estoy de maravilla en un nuevo gameplay de Mario Kart 8 Pero bueno, antes de empezar ya os habréis dado cuenta de que estoy grabando pues en 2.0, joder Es el primer vídeo, vamos a considerarlo el primer vídeo de 2.0 del canal Porque yo ya tenía vídeo en 2.0 del canal, en el canal, pero eran de mala calidad Y no quiero considerarlo en 2.0, este es el primer, joder Y mirad lo que tengo, joder, tengo un super amiibo, vale, me lo he comprado por navidad, vale Tenía ahí mi ahorrillo, pues me lo he comprado Y bueno, pues me disponí a probar a ponerlo en la consola con vosotros Aquí hay un apartado de amiibo y dice, toca el este, un amiibo, supongo que será esto que hay aquí No sé si lo estaréis viendo Entonces ya ahora coloco el amiibo en el gamepad y en la pantalla ocurrirá algo Si, me han dado un mono Eh, un mono me refiero a un traje de... No porque sea Donkey Kong, sino porque es un traje de... Para echar carreras, que se lo pones a Toon Me Y mola mucho, mola muchísimo Así que bueno, nos vemos en la carrera Vamos a hacer una pequeña transición Bien, chavales, se me olvidó comentaros que también tengo los DLCs Es decir, los nuevos circuitos del Mario Kart 8 Y aquí estamos en uno de los nuevos circuitos del Mario Kart Además estoy usando uno de los coches que te vienen Que la verdad... Uy, que exploto tú, para que exploto Pues exploto También me ha venido este coche tan polluo Que es el Blue Falcon Uy, mira, gema ¿Y esto por qué sirve? Ah, vale, que en vez de monedas son gemas Qué guapo, ¿no? Hostia, tío Qué original Claro, las gemas del Zelda Mira que nunca he jugado al Zelda, pero... Claro, es que este es un mapa con muchísima pinta de... De Link De Zelda Que es que yo nunca he jugado a ningún juego Y no me preguntéis cosas sobre él Porque no tengo ni idea Vale, ni idea Pero están malos los mapas, o sea No están nada mal Madre mía, lo malo es que es la primera vez que juego a estos mapas Y me van a reventar, o sea O sea, voy tercero de milagro Que no extrañe que luego vaya último Vamos Y no pillo caja Y me dan Un cajazo Bueno, un cajazo No sé ni con... Uy, menos más que no me he tirado por ahí arriba Yo qué guapo, ¿no? Han añadido aquí una pila de cosas nuevas Este circuito mola tela, ¿eh? No veas, qué guapo Hostia Mira la canción de Zelda Bueno, no la podéis escuchar Acabo de hacer un troll No la podía escuchar por la mierda del copyright La vais a escuchar pero muy bajito Y si yo me callo un poco Tiriririn, tiririn Pero cómo tienen tanto puntería Me cago en su... Toma Te ha gustado, ¿eh? Vale, es que me como Uh Y ha salido ahí una rampa Esa me lo tenía que comer Sí o sí, vamos Vamos No pienso quedar más atrás de... El tercer puesto Si es que... Me voy a callar A partir de ahora no voy a hablar sobre mi posición No voy a hablar a partir de ahora Porque es que mira lo que pasa cada vez que hablo, tío La lío, la lío, la lío Bien Le he dado a ese Y me saca fuera del campo, señores Y me saca... Empieza a lanzarme bolas de fuego Y la planta carnívora Yo me cago en todo, tío Yo me cago en todo Me están dando sopapos ¡El pulpo! Vamos, comas pulpo Que en realidad eso no afecta a una mierda Pero, en fin, cada cual a su rey ¿Ves? Ni siquiera les ha manchado a los delantes Es que... Yo flipo Vamos Esta caja la cojo yo Vamos Ahí tenéis caparazón verde A ver si lo comáis o me lo como yo Sí, 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 sí Vamos a saltar Y la espada de Icielda ¡Qué guapo! ¡Que no! Me cago en su vida, tío Me voy a poner a llorar No me voy a lanzar nada más, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, tío! He quedado quinto, ¿en serio? Mira, esta carrera Os prometo que no la guardaría Si no fuera Porque es la primera carrera que me he hecho en este mapa Y tiene como en plan que se... Se compensa, ¿vale? O sea, como es la primera vez que juego Es normal que quede quinto Supuestamente, en realidad que soy un malo Pero bueno En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Como siempre, dale a mis favoritos Suscribidos y nos vemos En el próximo vídeo Solo puedo poner una carrera Porque no tengo tiempo para grabar más Porque me tengo que ir Así que Espero que os haya gustado este primer 2.0 Gracias, por ver...